Música Música Buenas noches Ante todo Quiero saludar A los miembros de la corporación Municipal encabezada Por don Rafael Serralta Y los componentes De la taula Del Feste de Iber Y a todos vosotros Público existente Gracias por estar aquí Gracias por hacer pueblo Siento un amor Por Ibi que me acompaña Desde hace muchos años Por eso defendí Los intereses de nuestro pueblo Siendo concejal Entre los años 1967 Y 1974 También he intentado mejorar El mundo Festero Formé parte de la comparsa Contrabandistas Desde que tenían 16 años Fui presidente En los años 1982 Y 1983 Capitán cristiano En el año 1989 1989 Y presidente De la Comisión de Fiestas De Moros Cristianos Desde 1967 A marzo De 1974 Y además fue distinguido Como festero de honor En el año 1995 Por último Por último El pasado mes de mayo La Comisión de Fiestas Me impuso El pin de oro En reconocimiento A mi trayectoria festera En especial Por ser el capitán cristiano Que inició el desfile De la entrada Por la mañana Y a cada paso Que he dado Lo he hecho Con el apoyo De mi mujer Pilar Y de mis hijos Para mi Les festes Y ver Siempre han sido Muy importantes También Las llevo en el corazón Siento pasión Por ellas Me orgullo Cada vez que pienso En ellas Por ejemplo He tenido La satisfacción De haber sido Seleccionado Como heraldo De su majestad De los reyes malos En el año 2015 Recuerdo Perfectamente Cada momento Una experiencia inolvidable Que engrandece a él Por supuesto Y como sabéis Soy un amante De nuestras tradiciones Pienso que son una manera De unir a las personas De encontrar puntos en común Y esa idea la tengo Clara Desde hace 60 años Cuando en el 1957 Un grupo de amigos jóvenes Notamos Que podíamos aportar Nuestro grano de arena A nuestras tradiciones Por eso Ocho parejas Decidimos Salir a bailar Como fadrines Acompañando Al grupo de casantes La ilusión Nos desbordaba Como nuestro amor Hacia Ibi Lamentablemente Esta fiesta Desapareció Y hubo un periodo Largo En el que no se celebraron Perdón Pero 22 años después De haber salido Como fadrines A finales De agosto De 1979 Dada la inquietud Existente Por la recuperación De la fiesta De Iber Un grupo de bailadores Solicitaron A don Carlos Pedro Concejal de Cultura Concejal de Cultura La recuperación De nuestras queridas fiestas Por este motivo Se reunió A todo el grupo De bailadores Para tomar La decisión De nombrar A don José Torres Cortés Camperol Y a su mujer Doña Elvira Esteve Bernabéu Bailadores De prestigio En la localidad Y Reyes De la danza Del año 1979 Por fin Había una nueva danza Se abría Un nuevo camino Para la esperanza Del que todavía Disfrutamos Hoy en día 40 años después Y así fue Con mucha ilusión Pasión E impitud Se formó Una danza De 25 parejas Me emociono Al recordarlo Mi mujer Pilar Y yo Tuvimos la satisfacción De participar En esta recuperación De nuestra fiesta Una fiesta Que escribo Con mayúscula Desde el sentimiento Reitero Mis gracias Reitero Mis gracias A toda mi familia Que me ha apoyado En lo que ha podido En este feste De Iber Y también Han sido Partícipes De las mismas Mi hijo José Isidro Con Paloma López Fueron proclamados Reyes De los Padrín En la danza Del año 1983 Mi hija Paloma Junto con su Acompañante Javier Gisbert Fueron virreyes Precisamente Reyes de la danza José Santoja Gisbert Loreto Cristina Gil Verdú Virreyes Y ahora Salvador Valls Roque Nieves Guillem Sánchez Juan Sala García Jura Torres Esteve Rafael Pascual Valls Concha Torres Gallup Ricardo Pedro Valls Helena Seguí Ferre Francisco Torre Gallup Amparo Paya Rico Luis Vicedo García Adela Navarro Serra Juan Vicedo García Amalia Guillén Martín Verdú Vicente Rodríguez Villena Amparo Graz San Juan Rafael Serral Taiseves María Vilaplana Coloma Joaquín León San Juan Consuelo Amorós Pérez Antonio Martín Pina Amparo Rico Brotón Francisco Cedrá Vicedo Felicidad Vicedo Vaidal José María Canto Josete Pilar Guillem Sánchez Juan Vaz Bortón María Luisa Albero Pina José Guillem Pina Rosa Jimeno Sánchez José Verdú Vals Carmen Navarro Serra José Coloma Rico María Elena Molto Quisbert José Guillem Colomina Pilar Ferri Molto José Guillem Verdú Rosalía Picó Sabater Salvador Vals Pascual Carmen San Juan Pérez Francisco Font Granero Velda Moronat Verdú Ricardo Molto García Pilar Domenech Valls Bernardo Coloma Rico Ipaque Molto Quisbert Gracias Gracias. Gracias por vuestra paciencia y por vuestra atención. Os deseamos, bon feste de Iber y bon Nadal. Hasta siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora descubriremos el ganador del cartel y por eso digo que este cartel estará en la provincia de Lacan en muchas valles publicitarias intentando hacer gran las fiestas de Iber y por no la cabalgata de Reixos Manz y la cabalgata de Lerau. Tengo el placer de enseñaros el ganador del curso de Guay, que aseguró don Daniel Tortosa, que se presenta en Muratros, en el tema, con un millón a la ilusión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.